¡Negro! 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 ¡Niero! ¡Negro africano! ¡Ven que soy tu hermano! ¡Americano! Ay, negro, look on me Pa' dónde me voy pa' gozar Ay, negro, look on me Oye, negrito africano Ay, negro, look on me Soy negro calabarí Ay, negro, look on me Viniste a Mara Negrito, va Ay, negro, look on me Ay, no quiero morir el carenán Ay, negro, look on me Look on me, look on me Soy yo Ay, negro, look on me Con mi color sombró Ay, negro, look on me Esclavo yo nací Ay, negro, look�e on me Yo nací Hey, ethí Unnięta estoy No love you En la Rosa Tio No� Y no af害 ¡Gracias! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Oye, negro, africano! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Lukumi soy yo! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Oye, negrito, cuba! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Vamos a la planta, marica, va! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Ay, negro, lukumi! ¡Oye, negrito, cuba! ¡Ay, negro, lukumi! Gracias.